La psicóloga Alba Ronin dijo que la histeria colectiva por coronavirus es un fenómeno psicológico en el que existe una percepción amenazante y real compartida con un grupo de personas que llegan a sentir los mismos síntomas físicos y a compartir las mismas ideas irracionales. Es importante hablar de estos temas en estos momentos donde estamos teniendo una situación bien difícil con esto del coronavirus y estamos muy propensos a caer en una histeria colectiva. Esto es cuando las personas se estimulan en los niveles de estrés colectivamente, comienzan a estimularse y alimentarse uno al otro de una manera negativa, llegan los niveles de estrés muy altos, de ansiedad, de depresión, llegan al punto que llegan al pánico y al descontrol emocional. Las personas pierden el equilibrio y comienzan a tener conductas repentinas, totalmente extrañas, de una manera en la que no es controlada. Entonces es bien importante saber cómo nos estamos estimulando, cómo nos estamos retroalimentando en momentos tan difíciles como estos. Ronin recomienda que la ciudadanía haga ejercicio en sus casas o que practiquen juegos de mesa para evitar este tipo de trastorno. Es importante comenzar a tener equilibrio. Hagamos ahorita que tenemos que estar en casa y cuidarnos, porque es bien importante saber que el que nos expone no nos ama. Si nosotros comenzamos a cuidarnos, a quedarnos en casa, salir específicamente en los momentos en que tenemos que salir, entonces vamos a tener ese cuidado, ese equilibrio. Entonces es importante primero tomar las medidas pertinentes. Dos, comenzar a no sobreestimularnos con cosas que nos llenen de estrés. El mismo estrés está llevando a la gente a violencia. Están respondiendo de una manera tan negativa y tan tóxica que eso genera más violencia y nos está llevando a un descontrol. Tengamos mucho cuidado cómo estamos respondiendo, tengamos mucho cuidado cómo estamos manejando nuestras emociones, nuestro diálogo interno. Recordemos cómo funciona la mente. De las palabras que yo comienzo a meter en mi mente es la imagen que estoy teniendo. Si yo digo, el mundo está catastróficamente mal, todos nos vamos a morir automáticamente. Yo veo esa imagen en mi mente y esas imágenes producen emociones. Mis emociones pueden llevar a niveles bien extremos que me pueden llevar a una histeria. Tengamos mucho cuidado cómo nosotros nos estamos hablando a nosotros mismos, cómo estamos metiendo la información, qué tipo de información estamos teniendo. Noticias 12, Armando Amaya.